La entrevista Muchísimas gracias querido Alex, así es en el sector de la entrevista el día de hoy pues estaremos hablando acerca de temas muy importantes porque así mismo nos visita el centro integral Mentes Brillantes. Para ello vamos a dar la bienvenida por supuesto a la Coordinadora General de la Ciudad del Alto porque sin duda cuenta con distintas sucursales. Damos la bienvenida por supuesto a Carla Núñez, bienvenida somos tu revista. Muy buenas tardes, un placer recibir la invitación por parte de esta televisora ya. Sí, somos del centro Mente Brillante de la Ciudad del Alto, contamos con otras dos sucursales en Sopocachi y en Calacoto, zona azul. Perfecto, como centro integral ¿en qué ámbito se destacan? Bueno, el centro Mente Brillante es un centro multidisciplinario integral donde abarcamos distintas especialidades, todo con una connotación terapéutica, tenemos el área de psicología, fonodiología, nutrición, fisioterapia, entre otros. Perfecto, y Mente Brillante también está por supuesto, pueden inscribirse al curso de ballet de niñas. Sí, Mente Brillante aplica en distintos cursos para distintas etapas, en el tema del área de la infancia, también el área de la adolescencia. Cuando hablamos de adultos, hacemos lo que es las intervenciones terapéuticas. En esta oportunidad quiero hablar sobre el tema de este tema de la infancia con los cursos. El curso del ballet, por ejemplo, es para niñas de 4 a 10 años y también para las más pequeñitas de 2 a 3 años. Cuando decimos una connotación terapéutica, estamos hablando de la intervención en psicomotricidad. Perfecto, sin duda, importante esta hermosa actividad que se realiza en este centro cultural. ¿Cómo beneficia el ballet a las niñas? Por ejemplo, las más chiquitas de 2 a 3 años estaban hablando. Para las más pequeñitas, para el tema de la interacción social y también en lo que es la psicomotricidad fina y gruesa. Entonces estamos nosotros estimulando esas áreas con este tema del ballet. Perfecto, sin duda. ¿En las distintas sucursales hay para ambas edades? Sí, 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 para ambas edades. En la sucursal de Calacoto, sucursal Sopocachi y sucursal del Alto, para niñas de 2 a 3 años y para niñas de 4 a 10 años. Perfecto. ¿En la ciudad del Alto, dónde queda ubicado este sucursal? De la Fiscalía del Alto al frente se encuentra la calle Uruguay. Sobre la calle Uruguay está el edificio Libertad, piso 8, oficina 77. Perfecto. ¿Y en Sopocachi? Entre la Pedro Salazar y Sánchez Lima. Edificio Melisa, piso 1. Y en Calacoto, en la calle 8. Perfecto. Ahí están sin duda los datos ya importantes donde usted tal vez, si quería inscribir a su hija a un curso de ballet, ahí están tres sucursales, cuenta. Pero también estamos hablando de un tema muy importante que es la connotación psicológica que se realiza previo a la inscripción. Claro que sí. Al inicio de la inscripción nosotros hacemos una atención personalizada. Eso significa que nuestras profesoras están capacitadas para hacer la evaluación personal a cada niña. Y a partir del nivel que se encuentra cada niña, iniciamos con todo lo que implica el curso. Perfecto. Tengo una duda muy importante tal vez, no quiero ceder a nadie, pero tal vez tenemos algunas niñas gorditas. ¿También pueden ser parte de este ballet? Claro que sí, porque nuestra profesora está precisamente preparada para hacer intervención con estas niñas y eso es lo que nosotros tenemos que ver en cuanto a la evaluación, en cuanto al resultado de la evaluación. Y al decir que el curso es personalizado, solamente aceptamos con un cupo limitado, precisamente para hacer una buena intervención de acuerdo a los resultados de la evaluación. Ahí está, queridos amigos, ya saben, van a tener un previo análisis, un previo examen, se puede decir, antes de la inscripción, para ver si la niña tal vez necesita ayuda en algún ámbito, o tal vez le falta algo, se puede decir, tal vez estamos hablando también de los problemas auditivos que muchos de los niños sufren, o distintos problemas. Y ya le van a estar orientando también al papá, y por supuesto con el permiso de los papás, ustedes van a intervenir ya para ayudar al niño o a la niña. Así es, esa es la intervención integral, personalizada. Perfecto. Una vez más, para finalizar, hagamos la invitación, por favor. Hacemos la invitación a todas las familias del alto, con pequeños dentro del hogar, tanto niños como niñas, en los distintos cursos que ofrecemos. No solamente es el ballet, también tenemos dibujo y pintura, el programa de Montessori, el lectoescritura Montessori, que consta de tres módulos. Y también la estimulación del lenguaje, estimulación temprana, entre otros. Muchísimas gracias, sin duda, muy importante estos puntos a abarcar. Esperemos también tenerlo en otra oportunidad para ir, por supuesto, profundizando, porque por ejemplo, la lectoescritura es algo muy imprescindible, sobre todo aquí en la ciudad del Alto. Así que por favor, está cordialmente invitada para que nos vaya aclarando las dudas también acerca de estos puntos que ha mencionado, porque no solo cuentan con el ballet, sino con distintas áreas. Para mí es un placer estar aquí y, bueno, a futuro desarrollar otras temáticas, ¿no? Muchísimas gracias. De esa manera estábamos, por supuesto, con esta entrevista tan importante. Y agradecemos, por supuesto, a la psicóloga Carla Núñez, quien es coordinadora de Mentes Brillantes de la Sucursal de la Ciudad del Alto.